Acá, de San Agustín. Sí, de San Agustín. ¿Siempre son tan multitudinarios los carnavales? Sí, siempre. Sobre todo los últimos que se habían hecho, se juntó a mucha gente, porque era el especial de los 50 años. Extrañábamos mucho que vuelvan, pero acá están. ¿Qué es lo que más le gusta de los carnavales? Todo. Todo, sí. ¿Se suelen disfrazar? ¿Algún año se disfrazaron? No. No, nunca. No, más que nada estábamos en las carrozas, pero este año no se hicieron, así que acá estamos. Claro. ¿A qué artistas vinieron a escuchar? ¿A Coty? ¿A La Pegaban? A La Pegaban, obvio. La Pegaban es local, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que más le gusta de los carnavales? Ya no sé disfrazaron? Ya no sé disfrazaron. Ya no sé disfrazaron. Ya no sé disfrazaron. La Pegaban es que mi corazón me olvida. Tu corazón me olvida. No se va. 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 ¡Gracias!